Nena, escapémosnos Donde nadie nos vea Sé que quieres lo mismo que yo Voy a buscarte donde sea Aunque lo nuestro sea imposible Eso es irresistible Y te quiero ver Aunque estar juntos no se pueda ¿Quién nos impide podernos comer? Si nos gusta lo prohibido Que seamos atrevidos Vos solo dame un motivo Y yo me escapo contigo Y te sigo hasta el fin Porque seguimos así Si me prefieres a mí Conmigo serás feliz Tú y yo solo somos un team Trato de pensar en otra cosa Y no sales de mi cabeza Ah, ah, ah Busco motivo pa' alejarme Pero eso solo me estresa Ah, ah, ah Tengamos una aventura como Romeo Te miro y se te nota el deseo No me lo niegues Que no te creo Intento resistirme Pero no puedo Aunque lo nuestro sea imposible Eso es irresistible Y te quiero ver Aunque estar juntos no se pueda ¿Quién nos impide podernos comer? Si nos gusta lo prohibido Que seamos atrevidos Vos solo dame un motivo Y yo me escapo contigo Dime y nos escapamos Vuelve donde tú quieras Sabes que me da igual que no se pueda De esta hermosa escondida a mi manera Dentro del cuarto nadie se entera Hagame un plan, ma Que háblenlo de mama Que si estamos juntos Eso no va a importar, ma Sé que pa' lo nuestro Siempre habrán trabas Pero sabes que por ti no me frena nada Nena, escapémonos Donde nadie nos vea Sé que quieres lo mismo que yo Voy a buscarte donde sea Batman Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.